¿Me escuchás perfecto? Yo te escucho bien, déjame subir un poquito Ahí estamos Como hace algunos años Claro Recordaba aquella nota que hicimos en plena pandemia Bueno, repetimos la modalidad Repetimos la modalidad, Nano Así que muchísimas gracias Por reencontrarnos Y te digo que Le cuento a toda la audiencia Mundo canalla Mundo central estamos Mundo central Perdón No, no pasa nada Justo ayer estaba revisando y ordenando algunas cositas Porque estábamos con esto de los 25 años de la banda Y ahí apareció una nota contigo Sí Bueno, que teníamos algunos años menos Parece que no Y ya pasaron casi 3 años de esa nota Sí, vos estás más grande y yo estoy más viejo Y estamos... Yo me puse la gorra porque estoy más pelado Eso seguro No, bueno, bueno, bueno Pero está bien Con la canalla te queda súper ahí Bueno, Cris Primero que nada Meternos un poco en la historia de la banda Están cumpliendo ya 25 años Ya algo habíamos hablado en aquella entrevista Pero como diría una famosa conductora El público se renueva Sí, verdad Para que nos cuentes un poco cómo surgió la banda Cómo fueron craneando la idea con los chicos Bueno, y justo la pregunta está buenísima Podemos hablar hoy de 25 años Desde el primer tema que tiramos de Rosario Central Nosotros Primero, haber nacido todos en Arroyito Este... La banda toda de ahí De, te voy a decir, la dirección A José Ingenieros y Gallini El que más o menos conoce la zona Todos nacidos por... A ver, era Corazzi, José Ingenieros Almafuerte, Maquinista Gallini Todos de esa cuadra Y tocábamos música de muy chico, ¿no? Yo la tengo ya 49 Y a los 16 años Menos A los 12 años Mi padre, cantante de tango Me mandaba a vocalizar Y nunca me voy a olvidar Este... Con una señora que siempre la nombro Teresita Festucci Tocaba el piano como los dioses Pero me hacía transpirar Con... Ah... Ah... Pam, pam Ah... Pam, pam Y así sucesivamente Eso lo hacía el tripa Y los chicos de la banda Cada uno con su guitarrita Tratando de... Nano Sacar los primeros acordes ¿Está bien? Sí Hasta ahí la historia A vos te voy a dar detalles Sí Y al público Y vos sabés que... Eh... Un día Dijimos Vamos a armar una banda Armamos una banda de barrio Tocábamos por todos lados La banda hizo cosas muy lindas Pero siempre recanallas, por supuesto Y en el año... Mirá, el otro día veía en el diario Vos tenés mucho más timing que yo en esto quizás Sí Hacía 26 años que Mario Alberto Kempes Hacía el gol Ajá A nuestros hijos ¿Te acordás? Sí, 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 sí Me acuerdo, me acuerdo Nosotros estábamos en Capilla del Monte Y... Y teníamos un tema ya Teníamos un tema Eh... Y decíamos Che Y si hacemos con este tema Un tema de Rosario Central Y... Y salió una canción Que se llamaba Rosario de Central Ajá Que decía De Central De Central Bueno Desde que sacamos esa canción Y la compusimos Pasaron 25 años Bien Y después en el año 2005-2006 Le dijimos Vamos a hacer un disco completo Canalla para la gente Y ahí nació la descontrolada Bien Bien Bueno Este... Como decías vos Mucho tiempo ya Este... Y como Como fueron Este... Como fueron llevando la Este... La cuestión Imagino con mucho apoyo De... Primero de familiares Después ya Eh... Siempre también El hincha de Central Es muy receptivo Con... Con las cosas Que tienen que ver con Central E... E... Imagino que Que el apoyo fue Fue instantáneo Dijiste algo Muy cierto Nanito La... La familia ayudó un montón La familia porque La familia... O sea La familia ayudó mucho Desde el inicio Cuando se estaba contando De remontando A los 12, 13, 14, 15 años Que no teníamos plata Ni para comprar Ni un instrumento Por lo cual Era tocar con una guitarra Marca Pirulo Y un sintetizador Casio Que sonaba en esa época Re bien Y teníamos una máquina de ritmo En esa época Que se usaba la famosa Box Music O máquina de ritmo Y grabamos en Dataset Nuestras primeras canciones Hasta que después Bueno Fueron algunos integrantes Sumándose Marcelo Récord En la bata Que ya Era bastante pro Marce Y nada Bueno La familia Puso un montón Pero El empujón Fue La gente central Porque El día que Justamente De hace 25 años Gonzalo Lazzarini Un amigo de la banda Dice Perdón Dice chicos Nos llegó que tienen un tema Que dice Más o menos Como se llama Nuestro programa De central De central Eh sí Vino a buscar el disco Arroyito Ahí Horacio Dijo Sí Genial El CD No Bueno Lo empezó a pasar Como Cortina Él Estaba Andrés Tornambé En esa época Y Alejandro Querer en cámaras Bueno Hasta que un día Vino Andrés Tornambé Al barrio A hacernos una nota Dice Che acá estamos Con la banda Que tiene el tema De Cortina Que se yo Bueno A partir de ese día La gente de central Ese mismo día Nos encontraba En un boliche No me voy a olvidar Salíamos todo del baño Nos decían Ustedes son los pibes Que tocan el tema Y no lo podíamos creer La verdad Y de ahí en adelante Hoy 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 te digo Hoy como hoy Justamente Hoy recibí llamados Todos los días Recibimos mensajes De niños De abuelos De combatientes De abuelas De madres De padres Realmente De los medios Por eso Queremos celebrar Los 25 años Con esta historia Que en el medio Tiene un montón de cosas Nano Eh Y nos sentimos Muy emocionados Hoy te quiero decir Que Que estamos muy emocionados Con el público Digo La gente de central Que nosotros somos hinchan Siempre lo decimos No es que Somos los rolling Ni nada No, no No nos queremos nada Siempre con la humildad Del barrio Y lo único que hacemos Es como Nada Le ponemos música A lo que quizás El hincha Quiere Y nos llegan canciones No sabés Entonces estamos muy emocionados Muy emocionados ¿Cómo Cómo ha sido En todo este tiempo El tema De la De la composición De las canciones Sale de De alguno De ustedes Y la va proponiendo Al resto Del grupo Hay uno Que es El 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 indicado El elegido Y la tiene que componer ¿O cómo La van trabajando? Mirá Todos componemos Los que más componemos Somos David Peroni En guitarras Ajá Que es la primera viola Digamos Se le llama Primera guitarra Digamos El que tiene mucho más Sonido suelto ¿Viste? El famoso El que va a hacer el solo Claro Este Pero por ejemplo Él Él El que hace Muchas canciones Y yo Que compongo mucho Y después está Gaby Que Gaby es Nuestra estrella Digamos Del grupo Que Gaby Toca todo Teclado Guitarra Bajo Hace coros Este Y después por supuesto Contamos con la presencia De Juan Pablo Brun Un ex cielo raso Que la rompe En la percuta Este En el bajo Estuvo Silvio González Ahora está Paolo Lamani Y en la bata Marcelo Rego Rubioli Que tienen algún temita Que otro Hay que decirlo Ajá Se jactan por ahí De que no los dejamos cantar No los dejamos componer Pero no Mentira Mentira Hay canciones en los discos Que son de ellas Pero los que más componemos Somos David y yo Pero Te comparto Nano Lo que pregunta Me encanta Lo hacemos en equipo Ajá O sea que Uno trae algo Y lo hacemos en equipo Está bien Está bien Este Bueno Quería A ver Este Así como están ustedes Imagino Bueno Hay muchos artistas Este Hinchas de Central ¿Cómo ¿Cómo va Ahí la cuestión De las De las colaboraciones Y Se han juntado A lo largo De todos estos años Sé que está Ricky Bueno Hay mucha gente Que Este Que 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 lleva un poco La La pasión de Central A la música Este Y ¿Cómo es esa cuestión También de ir dialogando Con otros artistas De juntarse? Divino Divino Ganito Divino Con Ricky Tenemos la mejor De hace muchísimos años Central UNE Por eso Todos sabemos Que Central UNE Un abrazo No solo En la descontrolada Sino Vos sabés Con lo que te dedicás Y tantos años También En los medios Todo suma Para lo que realmente Es Central Central es fútbol Y está bien Y queremos ganar Y hay un montón de cosas Nuestros colores Pero realmente Es Central Y yo siempre me pongo a pensar Central es muchísimo Más que de esos Central es La familia El abuelo El hijo El medio Y con los músicos Cada vez mejor Porque además Yo te dije Ricky Pero el gordo Rebelión En su momento Cacho Corazón Este Mucha Bueno Franco Luciani Que hemos compartido El escenario El pájaro Que hemos compartido El chico De cielo raso Con todos ellos La verdad que tenemos Muy buena relación Con Fabi Gallardo Que si bien nunca Hice un tema De Central Sabemos que Un canalla Y bueno Wow Que pedazo de músico ¿No? Artista De uno de los discos Más vendidos de la historia Del amor después del amor Y era un pilar De Fito ¿No? Mirá La verdad que es excelente Y te cuento todo esto Y me fui Desde Cacho Corazón Hasta un Fito Porque posta que En estos 25 años Gracias a Al público Canalla Que siempre nos dio Lo que hay como banda Los medios Que siempre nos dieron Los espacios Como ahora acá vos Que lo agradecemos siempre Nunca nos vamos a olvidar De eso Pudimos tocar Con todos ellos Y Y por supuesto No Sin mencionar Jugadores Y es jugadores Y todo el amor Entonces Hoy escribí Algo En Instagram Que De persona Hoy me llamó Un ex Combatiente De Malvinas Que Se acordó Alguna vez Que le regaló Una camiseta De Central Y que se está Escuchando Ahí Edu Yo le decía El paladín Del deporte Salvando la distancia Sos vos O un niño Que te quiere Y te dice Tripa Que lindo lo quisieron Te canta la canción Todo eso emociona Y creo que a los músicos Que hacen todos Por Central Y ustedes como medios Te lo quiero decir yo Digo ustedes Porque son muchos Que se solidarizan Siempre con la banda Nanito vos No quiero hacerle publicidad A otros medios Pero hay otros medios Que se recontraportan Y están ahí ¿Viste? Entonces Hoy con 25 años Somos Agradecidos Y privilegiados Porque somos hinchas Y porque lo hacemos Desde arriba De arriba digo Tocando en un escenario O desde abajo Tocando con instrumentos Pero siempre con humildad Con respeto Y nos vamos a morir así Seguro Bueno Tripa Venía pensando Mientras Mientras respondías Te voy a nombrar Dos fechas Este Una La primera va a ser Este Más que nada De vos como hincha De Central Y la segunda Imagino que Que para ustedes Va a quedar En el recuerdo De De los años De la banda Bueno La primera es El 6 de diciembre De 2018 ¿Cómo viviste Ese día? ¿Qué sentiste Cuando Este Caruso Patea ese penal? Y cuatro días Después ¿Qué recuerdos Tenés De ese 10 de diciembre De 2018 Cuando estaban Ustedes Adentro De Del césped Del gigante De Arroyito En esa fiesta Que Para Para muchos Que no habíamos visto A Central Campeón También va a quedar En el recuerdo Bueno Primero y principal Este Ya Yo tuve la posibilidad De De sentirlo De sentirlo Digo Porque era muy chico 86 87 Cuando fuimos campeones Aquello Con ese equipo Enorme Que todos Recordamos Negro Palma Chiqui Cornaglia Bueno Y Fue una gran emoción También ver a Central Campeón En el 95 Con la Copa Conmebol Y a ver Y siendo un pendejo Y saltando a la cancha Y estando ahí Y estando ahí Bueno Pero Pero El campeonato De la Copa Argentina Que ya veníamos Dolidos De tres finales Fue un desahogo enorme Así lo vivimos ¿No? Con una alegría Y Y Y Eso era lo primero Central Campeón Y anécdotas Que se yo Salir del Estadio Malvinas Argentinas Y estar toda la calle Que no recuerdo el nombre Lleno de canallas Tomando birra Era una cosa que yo quería Se me pone la piel del pollo No Es imposible Es imposible No Escuchame Pero más allá De que De la descontrolada De la salida Si loco No No podíamos creer Vivirlo con una edad Como así ¿No? Como lo podés disfrutar Y escuchar Que se yo Que suena la descontrolada En un bar ahí De Mendoza Y decís Puta Y encima esto O encontrarte con un Gerardo Rosín Un Rosarigacino Tremendo Que un día Nos llama por teléfono Para pedir un tema Ganamos por abandono Para su programa De Radio América Encontrarte Delo caminando por Mendoza Saltando Y dándote un abrazo Y bueno Y el 10 Cuando nos dicen Chicos van a tocar Que entre paréntesis Nos costó Como siempre Pero estuvimos ahí Es como todo No hay guerrero sin herida Claro No la peleamos No estamos No pero No para todo Seguro Seguro Estamos acostumbrados A sufrir Si No no Eso seguro O no Si 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 Y vos sabés que El otro día En el partido Contra Colón Nos acordábamos Con David Con Larigón Que estábamos En el estadio Y decíamos Chicos Te acordás Cuando Cuando llegamos Caminando Y estaba esto Que explotaba Y decía Central campeón 2018 Con las luces Nuestros instrumentos Y sonaba Y nos paramos En el escenario Y empezamos A mi me temblaban Las patas postas Y decíamos Cabanaya Te prometo Que siempre Voy a estar A tu lado Y la gente cantaba Dejando cualquier cosa De lado Para verte a vos Y vos decías No No lo ponemos Con la mentira De Dios De lo que diga A los diarios A mi no me interesa Ahora Quiero estar Junto a vos Bueno Inolvidable Inolvidable Y cuando empezamos A tocar El Soy Canalla Que se desplegó Esa tremenda bandera Teníamos realmente Un Hinchas Con un Con un Con un Una vista Privilegiada Y un oído Privilegiado De escuchar A toda A toda la gente Es entrar cantando Con nosotros Seguro Entonces Emocionantísimo Me imagino Me imagino Bueno Este Viniendo un poco más Para acá Para el tiempo Este Bueno Teniendo en cuenta También lo que Lo que es el presente De la banda Bueno ¿Cómo Cómo fue vivir Para ustedes Sobre todo Sé de la relación Que tienen Con Este Con Angelito Vivir ese mundial Y obviamente Después Todo lo que se vino También con la La posibilidad Después de visitar Angelito Allí en En Italia De presentarle La canción ¿Cómo la fueron Pensando también? La verdad que La verdad que Primero Angelito Siempre nos abrió Las puertas Porque Él a las hinchas De central Siempre le abre Las puertas Le abre las puertas Y lo podemos decir Granito En primera persona A mí me tocó Que me tocó Ir a Europa Dos veces Que está Pablito Calimucho Que le mando un beso A uno de los guitarristas De la banda Que bueno Le toca flamenco Por eso a veces Vamos a grabar a Madrid Porque tiene un estudio Y a veces Las voces Y algunas cosas Salen mejor Angelito Es la verdad Una persona Estupenda Como toda su familia Nosotros hemos Vivido momentos Cortitos Pero de alta calidad Con él Y bueno En lo último Que hicimos Nos inspiramos Porque le queríamos Hacer un regalo Dijimos Bueno Un regalo No De la descontrolada Un regalo En nombre de los hinchas Porque nosotros Le cantamos A Central Y salió el tema Ángel Un pedacito Que es Él nació En un barrio De rosario Él creció Con la redonda Entre el carbón Empezó Tirando magia En un torito Sacrificio Familiar Nadie Lo podía Frenar Y esta parte Cuando se la cantamos Ahí en el VIP De la Juventus Training Center Que dice Pero un Dios Lo hizo Contrar Con otro ángel ¿No? Sí Se emocionó mucho Y lo podemos decir Y Y la verdad Que fue maravilloso Para nosotros Poder cantarle En primera persona Una canción Que pudimos grabar Que pudimos editar Y que hoy Te quiero compartir En primicia Dano Sí Querido Que nos llamaron De ESPN Que a través De ESPN Nos dijeron Que un diario De Portugal Quería Entender un poco Cómo había salido La canción Qué se pensaba Como Angelito Como canalla Y bueno Nos eligieron Qué habíamos sentido Cuando habíamos tocado La verdad Que te lo estoy contando Y compartiendo Con primicia Porque Nos sentimos Orgullosos Viste De eso Como canallas No como La descontrolada Porque Qué bueno Que podamos Llevar También la bandera Y que Angelito Que más allá De que En su paso Por Europa Porque vamos a llamarla En su paso Por Europa Como tienen La mayoría De los jugadores Te digo Gente de Portugal Cuando hemos estado Allá Que nos han escuchado Tocar O con la casaca Central Nos han dicho Che Somos de Benfica Por ejemplo Lo amamos Angelito Y bueno Nosotros lo amamos También Mucho Pero Nos pasó eso Y Agradecemos siempre A Jorgelina Que nos abrió Las puertas Toda la familia Di María Y sobre todo Angelito Que más allá De una foto O un autógrafo La humildad Que tiene Es Grandiosa Entonces Cómo no te va a dar ganas De un canalla Que vistió La camiseta De Central Que lo conoció Don Angelito Y que Encima es campeón Del mundo Te da orgullo Tenemos que sentir Nos orgullosos Seguro Seguro Bueno Bueno Cris El año pasado Han tenido la posibilidad De hacer Una fiesta Aquí en la ciudad Me acuerdo Y bueno Están Ahora con La idea De hacer El recital Que quedó trunco Por esta cuestión Bueno De la municipalidad Todas las cuestiones Que ustedes Ya han comunicado También En redes sociales Pero bueno Están con la idea De poder hacerlo Sé que Están pensando En una En una nueva fecha Este Bueno Para que expliques Un poco También vos La situación Primero La celebración Con toda la gente De los 25 años Y la gente Nos referimos a ustedes Medios Hinchas Abuelo Abuela Para toda la familia Y hacerlo en una previa Ahí estuvo el problema Porque Quisimos hacerlo en la previa Que teníamos todo para hacerlo Pero bueno Lo entendimos Trabajamos muchísimo Sábado y domingo Con la gente de Muni Con policía Con ministerio de seguridad Así Cara a cara Y de verdad Nos atendieron súper Lo tengo que decir Y que bueno Justamente esta semana Tenemos la última reunión Para poder sellar Un show Un mega show A toda máquina Con el apoyo de todos Inclusive del club Inclusive de la Muni Solo falta que el ministerio de seguridad No dé el ok Y vamos a tener previa Si todo sale bien Contra el partido Contra Central Córdoba Creo que es Nano El de local Porque el de Estudiantes Creo que es Cada día de semana Claro ¿No? Si, si, si El de Estudiantes Es el miércoles Y después viene el partido Con Central Córdoba Después Con Central Córdoba Bueno, ese día Que supongo que va a ser Sábado o domingo Bueno, allí Ya vamos a decir el lugar Y por supuesto Siempre tenemos el apoyo De Leito de Abandonium Que nos había dado el lugar Pero bueno Decidimos hacer las cosas bien También somos bandas No tan descontroladas Porque muchos decían Toquen igual Hacemos la calabaza Y tocamos igual Claro Pero decíamos Che, pero pará Van a ir De verdad Mucha familia Capaz que No sabés Como que puede pasar Entonces más vale Y de verdad Que no voy a dar nombres Pero Nos felicitaron Desde el club Nos agradecieron Y estuvo buenísimo De verdad que nos sentimos re bien Nos quedamos con una manija bárbara Pero estamos re controlambulando Seguro que va a ser ese partido Previa Mega escenario Gratuito Nano Los queremos allí Queremos sacarnos fotos Queremos Porque ustedes son parte de todo esto ¿Entendés? No es quien compone O quien toca O quien canta La verdad De verdad Y lo quiero transmitir A través de tu programa En nombre de toda la descontrolada La descontrolada Son ustedes Son ustedes Los medios Los hinchas canallas Los jugadores que nos apoyaron Todos 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 El club El club Por supuesto La verdad Estos 25 años Nosotros lo queremos celebrar así Como regalo Por todo el banque Que nos hicieron En todo lado Que tocamos Durante todos estos años Bueno Bueno Cris Obviamente Gracias por las palabras Este Y para no robarte más tiempo Tal vez una Una última pregunta Esto pensando Tal vez a A futuro Venimos de lo que ha sido El fin de semana La La despedida De De Maxi Imagino Digo A futuro Si Si se da la posibilidad De que De que Angelito vuelva Y Y en su momento Si se da Tenga su Su fiesta de despedida Porque imagino que Como campeón del mundo Y Y lo digo Yo por lo menos Esto personalmente Yo siempre digo que Más allá de que pase el tiempo Yo a Angelito Lo sigo esperando Y tengo el deseo Como Como hincha de Central De De poderlo ver Con la La camiseta de Central Que Que la gente Reconozca Lo que Lo que es el fideo Para mi Formado en Rosario Enteramente El mejor futbolista Que ha dado la ciudad Y acá lo saco a Messi Porque Más allá de que Lionel salió de De Newells Se terminó Se terminó De formar en Barcelona Obvio Pero Imaginas En una fiesta de despedida Imagino que Por la relación Que han tenido ustedes De Cris Soy el fideo Te quiero Con la banda En En el gigante En la fiesta de despedida En la fiesta de despedida No te la puedo cambiar A ver ¿Por qué no? Cuando Cuando Si viene ¿No? El día que Que le damos la bienvenida ¿Eh? Y que diga Che Tripa Escuchá Se tocan Se tocan unos temitas Ahí Y No sé O uno Y como Por supuesto Que sí Yo No lo debería decir Pero lo voy a decir Porque Nosotros estuvimos con él Y Le hacíamos Una anécdota Es una anécdota Que quede claro Porque si no Después se confunde todo Y La anécdota era Nosotros estábamos ahí Con Pablito Que era guitarrista Tocamos el tema Y le dijimos Bueno Angelito Angelito Era Genio Ahí Firmando Fotos De acá Este Le contábamos Del tema Che Me decía ¿Cómo? ¿Y dónde sacaron La historia? Bueno Angelito San Angel Y firmaba Remeras ¿Viste? Y hay muchos Tenían el número 11 Claro Y me dice Ah bueno Me dice Este O sea que Si vuelvo Y se entra Y cuando vuelva Y se entra Voy a tener que usar La 11 Apa Y le dijimos así Nosotros Mirá Nosotros no queríamos Ni tocar el tema Por la duda Te tocaste vos Una anécdota linda Y nada A ver Esto ya es una opinión Muy personal mía Obvio que lo quiero ver Vestir la camiseta de central Creo que todos Pero estamos orgullosos Angelito Lo queremos mucho Tiene una humildad tremenda Y mirá Te tiro otra También Podríamos estar esperando Que Marquito Pueda hacer No te digo Un partido de despedida Pero qué sé yo Montarle una cosita ahí Sí ¿No? Sí Le ponemos la marcha Y le decimos Decimos Te aplaudiste Saludas Julgiosas Rechada deportiva Que te alienta Campeón de mil jornadas Vitoriosas Valiente Triunfador Que orgullo Irmina El símbolo A uniazul De tu divisa Se siente Y resplandece Como el sol Cada vez Que las canchas Se electricizan ¿No? Marquito Rubén Forjador de campeones ¿No? Sí Va, va, va Una más Cris En realidad Dos más Dos más Te voy a pedir Puede ser No sé si estoy errado Que tenés tatuada La firma de Ángel Puede ser Sí Angelito Angelito Además de firmarme Todas estas camisetas Que están acá Que las tengo Todas enguadradas No, pará La que está acá atrás Es de otro grande Sí Me imagino ¿Quién es esta? Del loncho Ferrari Esta del lonchito Que le mando un beso grande Lo quiero mucho Sí Le digo Maestro Le digo Me firma Me dice Pero otro loco más Tripa Así que Sí Y le dije Le voy a llevar En la piel hasta siempre Porque fue un momento Muy importante Además Repito Fue un lugar Donde nos dio Como representantes Del hincha canalla Si querés No como la descontrolada Había un montón De personas De la lluvia Esperando entrar Al entrenamiento Que firmen remeras Que firmen camisetas ¿Quieres decir algo? Nos abrió la puerta así Y entramos Nuestra community manager El guitarrista Y yo Al beat De la Juventus Training Center Y lo tuvimos Una hora Y un poco más Para nosotros solos En hojotas En short Y con una remera Una boca De cosita Así Terrible Mientras toda la gente afuera Salimos con la bandera Que nos habían dado Franquito Chico Mi hincha canalla Nos dio una bandera enorme No sé si lo conocen A Franco Franquito Billione Una bandera De la puta madre Se vamos Pesaba Pero bueno La firmó Y la trajimos a Rosario Buenísimo Buenísimo Bueno Para cerrar Te lo decía Yo antes De hacer la nota Cuando pongo los temas Para Introducir Las transmisiones Que hacemos acá Por Twitch Primero suena La marcha de Central A modo rap Hecha por Por Pablito Comán Y después viene Por eso soy de Central Que a mí es un tema Que me encanta Entonces te quería pedir Si lo podías cantar Un poquito A ver Vamos Vamos Verá que ese No lo compuse Yo justamente Pero vamos Pero no Pero no No Lo vamos a Lo vamos a Vamos a buscar Mirá A ver Si no te lo canto Acapella Vamos Estamos en casa ¿No? Obvio Obvio Estamos en casa Pero bueno Ese tema Lo compuso David Peroni Lo que te decía Si estuvieran los chicos acá Lo tocamos Pero de una Ahora que ya lo voy a encontrar Porque yo tengo los acordes Dale Y bueno Fue un tema Que Muy lindo A ver Porque se lo había escuchado Tan bien Que lo habían hecho Para Bandonio Y Abandonio Correcto Entonces Ese lo tocamos Para Abandonio Y Le cambiamos un poquito La letra Claro Y bueno Y salió ¿No? Te le voy a cantar Acapella Dale Y así Y así Y así Decir a los chicos De la descontrolada Que están escuchando Que te pasen La porra Pero ahí se dice 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 Si venís a ver Lo que es entrar Nunca más vas a dejar Ese sentimiento atrás Vamos la cadena Vamos la cadena Por favor no abandones Yo te quiero ver campeón Y para eso acá estoy Por todo el aguante De toda tu gente De toda tu gente Porque es impresionante Ver todo el gigante Estallar Por eso soy de central De rosario y de central Te he vivido a donde vas Te he vivido a donde vas De la cabeza sin pensar Por eso soy de central Bravo Bravo Terrible, terrible, terrible Hermoso tema Hermoso tema Lo hicimos a Leito Y salió Y quedó 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 muy lindo Bueno Gris Muchísimas Muchísimas gracias Por tu tiempo Me encantó Habernos reencontrado En esta notita Y obviamente Espero Espero que nos podamos ver Ahora cuando Armen el Recital Para la previa Del partido Con Central Córdoba Así que obviamente Gracias De nuevamente Por todo este tiempo Te robé casi Creo que 45 minutos Vos sabés que tenía Un profesor de la universidad Y siempre me decía Cuando vos estás con alguien Un cliente O algo Nunca Nunca se roba el tiempo Porque para mí Fue súper interesante Estar acá En Mundo Central Estar con vos Donito Que te conozco Yo te digo Hace algunos años Fue en pandemia Básicamente esa nota Y te quiero felicitar Porque Es como dice Cerati ¿No? Es mejor perdurar Que arder ¿No? Entonces vos En este caso Como muchos No ardiste Y lo importante Es perdurar Así que gracias Por el notón Y fue un placer Reencontrarme Contigo Y con todo el público De Central Bueno Cris Un abrazo enorme Y nos estaremos viendo Ya en estos días Prontito nos vemos Y te prometo en vivo La próxima Para que nos veamos Vamos a dar una remerita Para que sortees En el programa Dale Para tu público Perfecto Perfecto Buenísimo Cris Nos estamos viendo Abrazo grande Gracias Te queremos mucho Hasta luego Gracias a toda la audiencia Chau 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 ¡Gracias!